Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este lunes 2 de octubre, año 2023. Leemos el capítulo 9 de Lucas, los versículos 46 al 50. Dice la Palabra. En aquel tiempo surgió una discusión entre los discípulos sobre quién era el más grande. Jesús, sabiendo lo que pensaban, acercó un niño, lo colocó junto a sí, y les dijo, Quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño de todos ustedes, ese es el mayor. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no sigue con nosotros. Jesús respondió, No se lo impidan. Quien no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. ¿Qué problema tienen estos muchachos que andan al lado de Jesús? Tanto caminar, tanto escucharle, tanto verle, el accionar la práctica y la obra del Maestro, junto a la persona más pequeña, viendo al Mesías, al Hijo de Dios, como se piensa alguno, le proclaman el Hijo del Hombre, como se autoproclama el mismo Jesús, tomando referencia a Daniel. Como la gente le llama, que tiene autoridad, le llaman Maestro, le llaman Señor. Y aún así, estos muchachos de Jesús están pensando, ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más grande? ¿Cuál es el más cercano? ¿Cuál es el que está más al lado del Maestro? Su dimensión no pasa más allá de sus narices, no pueden ver más lejos. Están ofuscados, lo veremos más adelante, con una relación, cuando Jesús habla del reino, están pensando en primeros lugares, en ser ministros, etc. No han comprendido a Jesús. Tiene Jesús que poner un ejemplo de un pequeño, de un niño, de un parvulito. Pónganlo aquí, y en aquella época no entramos en ello, que eso de los niños eran tratados como cosas, como las mujeres, como perteneciente a. Pónganlo aquí, este es el más pequeño. Y de lo que son como este pequeño, dice el texto, es el reino. El que recibe, aún está recibiendo el reino completo. El que recibe a un niño, está recibiendo a mi persona. El que recibe a un niño, está recibiendo al mismo Dios que ha enviado. Aquí la cuestión no se trata de grandeza, sino de pequeñez. Aquí no se trata de quién es más, sino el que sirve, el que se pone en servicio a los demás. Si quieres ser ciertamente grande, empieces por ser pequeño. Es la pequeñez la que te da la dimensión de grandeza. No una grandeza que ufana, que te vuelve vapor, viento, nada. No es una grandeza vanidad, sino esta pequeña que te engrandece porque está al servicio de los más pequeños. Y te hace niño, como ellos. Segundo momento, en el texto de hoy, rápidamente, Juan dice, mira, ahí había uno que estaba haciendo obras buenas, expulsando demonios, pero no del grupo nuestro, eso hay que impedírselo. Quisimos impedírselo. ¿Y por qué? Es gente que está haciendo el bien. No pertenece a nuestro grupo, no lleva nuestro nombre, nuestro título, nuestra institución. No tiene nuestro apellido, pero está haciendo el bien. Sí, claro que sí. Nosotros hacemos bien. Claro que sí. ¿Y dónde está la contradicción? Bueno, que lo tengamos presente nosotros como cristiano, cristiana, en término católico, y en toda la dimensión del ser cristiano. Bueno, allí donde hay personas que están obrando el bien, están obrando lo de Jesús. Aún cuando no pronuncien su nombre y no lo pronuncien nunca jamás, es el obrar de el maestro el que está haciéndose presente en obras buenas. ¿Por qué hay que impedir las obras buenas? Déjenselos, no se los impidan. Que de los que son como ellos, el reino de los cielos, y quien no está contra ustedes, está a favor nuestro. ¿Cuándo lo vamos a entender esto por Dios? Buenos días. La palabra en la mañana.